Que recuerdos. Buenas tardes, noches o días, sean bienvenidos al especial 100 suscriptores. Quiero agradecerles por la alocada cantidad de 120 suscriptores, que siendo sincero no creía llegar a este número y yo lo creía completamente imposible, teniendo en cuenta que terminando el año, cumplí solo la meta de los 52, y hasta ahora sigo sorprendido. Pero, ¿cuál será el futuro del canal? El canal seguirá activo, mientras no esté ocupado haya pasado algo que me interrumpa hacerlo. Y sobre el contenido, subiré gameplays, edics, y algún que otro fan game interesante que me encuentre por ahí, incluyendo links de descarga directa, e intentando subir la calidad de estos. Y para la gente que es youtuber, solo le puedo decir que siga adelante, y que nada lo detenga a seguir sus metas, no importa los comentarios malos que reciba, de hecho debes de agradecer que el comente en tu vídeo, la crítica la puedes tomar como algo positivo, y hacerlo crecer, y un gran ejemplo de esto, es el grande Scott Cawthon con FNAF, que si no hubiera sido por la crítica de los diseños de su videojuego Chipper and Sons, no hubiera nacido la saga de FNAF. Pero eso si, siempre recuerda que haces tus vídeos con el fin, de entretener y sacar una sonrisa. Y pues no tengo nada más que decir, sé que este vídeo es muy corto, pero no hay necesidad de alargar más, no tengo palabras para describir la felicidad, y solo eso, me despido, nos vemos hasta la próxima.